El Ministerio Público, en coordinación con la Policía, como ya se había referido, ha procedido a realizar rastrillajes e inspecciones por inmediaciones del río donde presuntamente hubiese arrojado el padrastro a la menor. Es en ese entendido que en fecha 5 del presente mes se ha logrado dar con el paradero de restos óseos en el mismo río, solo que Cuenca abajo. No podemos dar un informe apresurado en relación a que pueda pertenecer a la menor, pero por las características óseas, estos restos corresponden a un infante, entonces nos hace presumir que probablemente sea la niña. Además de estos restos se ha encontrado un buzo y ropa interior de la misma. El día de ayer ya se ha dispuesto a la realización de dos pericias, una es la pericia antropológica, a efectos de que funcionarios del IDIG puedan establecer si los restos óseos pertenecen a un niño o niña, si pertenecen a un menor o a un adulto y también la posibilidad de que nos puedan dar la data de estos restos. Y en el tema de genética se ha dispuesto a que se pueda establecer una comparación genética con la madre que ya se hizo presente, a efectos de que pueda colectarse muestras de estos restos óseos y de la madre y poder hacer la relación correspondiente. Gracias por ver el video.